Como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México, se realizará la Jornada Cultural Líbano Vive México. Serán tres días de actividades en Mérida y Puerto Progreso, según dio a conocer el presidente del Club Libanés de Mérida, Ricardo Elías de Agerlischa. Voy a presentarles un programa de actividades de diferentes eventos, siete en total, que se van a llevar a cabo a partir del día de mañana, viernes 24 de septiembre y hasta el domingo 26 de septiembre. Estos eventos y actividades son fruto del trabajo coordinado entre diversas dependencias. Desde el gobierno federal, a través de la MEXIP, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el gobierno del Estado, representado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Ayuntamiento de Mérida a través de su Dirección de Cultura, el Ayuntamiento de Progreso de igual manera a través de la Dirección de Cultura, pero también del Centro Libanés de la Ciudad de México, del Consulado Honorario de Líbano en Mérida y de esta su casa, el Club Libanés de Mérida. Los eventos iniciarán con la presentación de la placa conmemorativa por la migración libanesa a través de Progreso el día viernes a las 19.30 horas. Para el sábado 25 se contará con la exposición fotográfica denominada La Comunidad Libanés en Yucatán en el Museo de la Ciudad de 10 a 11 horas. Ya para el domingo 26 de septiembre se tiene programada la develación del busto del doctor Fernando Elías de Agernaún en Avenida Líbano con calle 1H en la Colonia México. Estas actividades fueron presentadas la tarde de este jueves en el Club Libanés. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.